Pollo a la plaza, una de las mejores comidas aquí en Perú. En este video vamos a ir a probar un 10 soles de pollo a la plaza en el supermercado versus un pollo a la plaza en el restaurante Villa Chicken. Primera, vamos por la Tutus, es la más cerca de mi casa, y la Villa Chicken más cerca de mi casa también. ¡Vamos! Antes, vamos a entrar al supermercado Tutus. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por tus gustas y tus suscripciones también por este canal. Es de ayudarme mucho, 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 y los amamos a todos. Ok, ahora vamos a entrar a la Tutus. Mira todos, cuarto pollo, pollo, nueve soles, noventa, con las papas fritas, y si tú quieres un pollo completo es veinte, dos, se cuenta. Es seis soles cada uno. Ok, vamos con eso. Y un quincuera. La chiquita, dos soles. Bueno todos, aquí tengo diez, nueve, noventa soles pollo a la plaza. El olor es súper excelente. Ok, ahora vamos por la vía. Ahora vamos por la vía Chicken. Y comprar un pollo a la plaza allá. Y vamos a mi casa. Y pongo el helado, helado, los dos pollo a la plaza. Y probar los dos. Bueno todos, somos aquí en la vía Chicken. La vía Chicken es un restaurante un poco elegante, pero como más o menos lo mismo por el otro restaurante. La pollo a la plaza, es casi como Rockies, estas cosas. Pero esta es más elegante, creo. Y tú puedes ver aquí, ellos tienen un lugar para llevar, especialmente para llevar. Pero cuando yo vine aquí, hay nadie, pero en la facción de la Lima, claro que sí. Hay gente en todos lados. Pero vamos a esperar por la Chicken. Pero me gusta, ellos tienen un lugar separado para llevar, porque no necesito entrar. Ok, vamos a esperar, ok, vamos a ir, pedir. ¿Puedo? Sí. Ok. Entonces todos vamos a ir, dentro, en la vía Chicken. La gente muy alegre aquí, empezada, no, dentro. Es como así, bastante papas, ¿no? Ellos cocinando la Chicken. Mira, esta todo, tú puedes ver la chico, el chico, la chicken aquí. Listo para entrar para la fría. Hoy es un domingo, solo es un día. Gente, con mucha gente, viene, todo lo siento. Pero ver, excelente, tú puedes ver, muy limpio, muy elegante también. Pero somos, gracias, amigo, gracias. Pero somos, somos aquí, polo, para llevar. Hola, señorita. Hola. Un cuarto de pollo, para llevar. ¿Cuarto de pollo? Sí. Pecho, pierna. Pecho. Bueno, todos aquí, tú puedes ver, ellos tienen promociones para llevar. Apoyan la brasa aquí, 28, 90. Es el mismo precio para si tú quieres entrar también. Pero ese es el menú para llevar. Bueno, todos aquí, Villa Chicken, vamos a regresar a la casa. Bueno, chicos, chicas, ahora estoy aquí en mi casa. Aquí yo tengo mi tutis, casi 10 soles, y mi Villa Chicken en la bolsa, casi 30 soles. Y, oh, y mis 2 soles de la Inka Kola Sinesuical, es la chiquita. Voy a comprar esto en la tutis. Entonces, todos, vamos a ir a probar por la presentación primera. La presentación, claro que sí, porque es 10 soles en el supermercado. Todis, es nada malo. Es plástico. No es tan bueno por la environment, pero es básico y plástico. Y aquí con la, con la Villa Chicken en bolsa, aquí tenemos las salsas, la ensalada, una oferta para la regresa. Oh, las papas, con así, uy. Y la pollo, no necesitamos, eso es más. So, este es plástico también, pero este es solo la, la pollo. Aquí, entonces, por la presentación, ok, mucho plástico, la papa es en la, en la cartón. Pero, ver, ver, excelente, claro que sí, la Villa Chicken. Ok, y que tengamos por este precio, por las 10 soles, solo tengo el cuarto pollo y la, y las papas. No hay mucho papas, pero con las 30 soles en la Villa Chicken, tengamos las, las papas. Vamos a una porción normal. En el restaurante, creo, hay más porción. Y la pollo. Y una ensalada. Y dos salsas. Vamos a ver qué salsas tengamos. Ok, so, salsas, ok. Yo no tengo un extra en mi casa. Yo no tengo un bar en mi, en mi cocina, pero no hay nada más. So, bueno, la mayoría es en la, en la piso. Mayonesa a la cena es mi marca favorita. Es la más buena. La, aquí, la medio, o la mayoría es en la piso. Y esta es como la mayonesa con, 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 con ajú, creo. muy excelente por 30 horas claro que si tengamos más cosas de la de la todas pero obvio el precio es diferente ok vamos a probar es la próxima cosa bueno todos tenemos todo listo para probar y con la calificación pero primero muchas gracias a slender chocolate es un chocolate sin azúcar si quieres cuidar por tu peso tiene diabetes o algo así cuatro o tres cuatro millones de personas en perú tiene diabetes diabetes es un chocolate excelente para ti este chocolate 60% orgánico cacao de perú claro que sí puedes comprar esto en wong pharmax o bótica universal y ellos tienen sabores diferentes también ir por un lugar comprar y dime en los comentarios que piensan ustedes muchas gracias a slender chocolate bueno todos ahora es el tiempo vamos con la vamos con la tuta primera la papa es ok casi 30 minutos la papa es rico me gusta la crinkle cut obviously esta papas fue congelado frozen y ellos cocinando pero bueno no no hay problema bien sabor vamos con el apoyo bueno este apoyo es muy grande todos no me siento nada decepcionada por la por la por la por la size es excelente ok vamos 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 a probar la parte es jugoso la piel es un poco de la crespi verdad la pollo la pollo la pollo es muy bueno es muy es muy grande todo o sea hay mucho pollo aquí por 10 soles la verdad hay la hueco aquí cuando ellos pongo en el fuego es jugoso no es seco como como yo pienso puede ser un poco 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 seco pero es nada mal con la papa es muy simple es muy bueno vale la pena claro que sí no hay mucho papas la verdad pero es suficiente pero la pollo es muy bueno y por las dos horas tengo la inca cola oye la inca cola con el pollo ok la compasión por las tortas no hay nada de la ensalada no hay salsas nada y yo no sé si me preguntan ellos tienen o no o puede ser yo necesito comprar eso no sé exactamente pero es así por las 10 soles ok vamos a probar la la papas por la vía chicken ok ok so es así es 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 un porción grande supongo ya es grande ok yo papas 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 delgado el más gordo de la mcdonald's pero creo que es es bien no es es normal no es como papas 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 o papas amarillo o papa amarillo es solo mamas normal moh cocinar la aceite limpio eso es muy bueno también vamos con la ensalada esta es el de salsa hmmmes fresco delicioso Me gusta la poco de la ensalada con la polla de brasa. Claro que sí. Bueno, todos. Oh. Esta es un pierna. Es un pierna todos. Yo pedí un pecho, ¿verdad? ¿Portapollos? Sí. ¿Pecho, pierna? Pecho. Ella dice que es Steven, eso es mío. ¿Es Steven? Sí. Gracias, ¿verdad? ¿Pero tu pierna y tú? Ah, ok. So. La verdad, no es un grande problema, pero normalmente yo quiero un pecho. So yo pedí un pecho, regrese a la casa y no me gusta la pierna. ¿Qué pasó? ¿Necesito regresar? Claro que no, creo. Bueno, todos. Vamos a abrir un poco, ver cómo es cocinando. Cocinando, bueno. Me gusta la pierna, pero esta no es la cosa. Si yo pedí o no. Bueno. No hay problema, ¿no? Bueno. Bueno. Cocinando, bueno. Bueno, todos. Hay mucho sabor en la piel. Es bueno, es un bien parte del apoyo. Solo ellos han equivocado mi orden. Pero es bueno. ok vamos y pongo las calificaciones por la tutus claro que si es excelente grande parte del apoyo papas excelente también mucho sabor por 10 soles vale la pena claro que si es 8 para mi el apoyo un poco seco pero no es no es tanto seco pero es excelente vale la pena claro que si muchas gracias a todos y es muy fácil solo ir regresa dos segundos y todo es aquí en tus manos excelente voy a la plaza la vía chica en la presentación es 10 este no es un gran problema para mi pero no es que yo pedir la salsa es excelente y las papas en la caja me gusta esta si claro que si es otra chiquita regalo en la bolsa no cuanto tu tiene las papas la pasta es básico pero delicioso vale la pena por 30 soles para llevar no pero si estas en el restaurante puede ser si por el environment para el servicio es el mismo precio para llevar y para entrar es un poco raro para mi normalmente para llevar es más barato en las cosas es así si quieres para llevar es más barato pero aquí ellos cobran más por tanto plásticos o estas cosas bueno pero para mi yo voy a regresar por las dos dependientes en la casa si o no si estoy tengo ganas por un pollo 10 soles vale la pena si es mi favorito la verdad Villa Chicken si tu quieres ir al restaurante es súper bonito pollo de brasa papas ensalada todo es excelente ellos súper amigable en la Villa Chicken también entonces todos muchas gracias espero tu gusta este chiquito video con la versus si tu gusta dime en los comentarios y otra comida yo puedo probar con el barato y el más caro también háblame en los comentarios es ayudarme con el algoritmo también con tu gustas y subscribe si tu no en este momento subscribe por favor y es ayudarme mucho y yo tengo instagram y tiktok gringo en perú oficial también si estás viendo este video en este momento eres el o la mejor claro que sí beso y abrazo para todos y verte pronto espero chao todos y voy el o la etcétera sin Gracias.